Hola, soy la alcaldesa pro tempore de la ciudad de Goleta e invito a usted a que se una a nosotros para la noche más importante del año en Goleta. El estado de la ciudad de Goleta se llevará a cabo aquí mismo en el recientemente reabierto Centro Comunitario de Goleta el miércoles 10 de abril de 5 a 7 p.m. Habrá interpretación en español disponible. Las puertas abrirán a las 5. Venga a socializar, visite las mesas de información de la ciudad y disfrute de refrescos ligeros antes de que comience el programa. A las 6 p.m. la alcaldesa Paula Perotti dará su discurso sobre el estado de la ciudad, seguido por una actualización financiera de nuestro administrador de la ciudad, Robert Nisbet. Traiga sus preguntas para nuestra popular sesión de preguntas y respuestas. Si amas Goleta, no querrás perderte esta noche informativa y memorable. Estamos ansiosos por verte el 10 de abril.